hola les habla su amiga del canal recetas dilsi para el día de hoy vamos a estar preparando una rica lengua en salsa y vino tinto como pueden ver de aquí está la lengua cocida y pelada y ahora vamos a proceder a prepararla aquí tengo sal tengo curry orégano mostaza tengo pimienta ajo la salsa y vino tinto para preparar la lengua bueno ahora vamos a proceder a rebanar la lengua para la preparación ya que la tenemos rebanada vamos a echar los ingredientes que le mencioné antes también se le echa un poquito de sal al gusto el éste de sal al gusto ya procedemos a revolver esta preparación la dejamos por 24 horas para que coja todo el sazón a las 24 horas les estamos enseñando cómo se va a terminar de cocer bueno mis amores después de haber pasado las 24 horas la lengua marinándose ya la tengo puesta en fobón vea cómo está hirviendo huele delicioso mire cómo se ve riquísima y aquí no va a durar mucho tiempo porque recuerden que yo antes de prepararla ya la tenía previamente cocida ella aquí va a durar aproximadamente de 15 a 20 minutos ya yo le estaré mostrando más adelante el resultado que hemos tenido con la lengua bueno ya la lengua estuvo mire como redujo la salsa como la pueden ver está riquísima 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 ya les voy a mostrar porque la vamos a acompañar bueno yo la voy a acompañar con arroz de coco blanco ensalada de vegetales salteados y tajadas de maduro espero les haya gustado mi receta y si fue así no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal gracias mi dios los bendiga